Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del laberinto. Pasado mañana habrá elecciones parlamentarias en Francia. Será la primera vuelta, la segunda tendrá lugar una semana más tarde. Se van a elegir 577 diputados en el mismo número de circunscripciones electorales, ya que cada circunscripción de 125.000 habitantes cada una, elige un diputado. No se vota por una lista como en la Argentina. Luego, la Cámara de Diputados, que en Francia se llama Asamblea Nacional, elige un primer ministro que es quien dirige el Poder Ejecutivo. Esta elección del domingo es particularmente relevante porque se plantean verdaderas alternativas. Durante décadas se alternaron en el poder el Partido Socialista y la centro-derecha para hacer más o menos lo mismo. Pero ahora, hay chances ciertas de que llegue al gobierno un partido político que se sitúa en la extrema derecha. Y también podría llegar una coalición de izquierda. Más a la izquierda que los gobiernos del Partido Socialista que se sucedieron después del año 1981, cuando ganó François Mitterrand. Según las encuestas, el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, es el que tiene la mayor intención de voto, 34%. A este porcentaje se le puede agregar otro 3% que aporta un tal Eric Ciotti, que es el dirigente del partido de derecha tradicional, que se abrió ese partido, de los republicanos, para aliarse con Agrupación Nacional. La extrema derecha totalizaría entonces 37%. En segundo lugar, en las encuestas, viene el nuevo Frente Popular, que es la Alianza de Partidos de Izquierda y Ecologistas, con 27% de la intención de voto. Aquí está el Partido Socialista, Francia Insumisa, de Mélenchon, el Partido Comunista, y Ecologistas. Y recién en tercer lugar llega la Alianza Oficialista, el macronismo, con 21%. La derecha tradicional, los republicanos, iría a una catástrofe con 6% apenas de los votos. Recordemos que estas son elecciones anticipadas que desencadenó el presidente Macron, luego del mal resultado que obtuvo su partido en las elecciones europeas del 9 de junio recién pasado. ¿Por qué arriesgar la mayoría relativa que tenía en el Congreso con estas elecciones anticipadas? Es la pregunta que se hace mucha gente en Francia. La probable respuesta es que Macron pensaba que su partido llegaría primero o segundo en muchas circunscripciones para enfrentarse con la extrema derecha. Y que en muchos casos entonces ganaría en la segunda vuelta, gracias a la suma de sus votos y los de la izquierda. Macron buscaba repetir un escenario que se produjo muchas veces en los últimos 25 años. En elecciones anteriores, cada vez que la extrema derecha llegaba a un ballotage, con la segunda vuelta, para elegir a un diputado o al propio presidente, todos los demás partidos se unían para frenarla. Y es por eso que la extrema derecha perdió las tres veces que llegó al ballotage presidencial. Y también es por eso que en las elecciones parlamentarias obtenía un porcentaje de escaños muy inferior al porcentaje de votos que obtenía en la primera vuelta. Pero esta vez la historia puede ser diferente. Primero, porque, si las encuestas no están muy equivocadas, la extrema derecha va a duplicar prácticamente los votos que obtuvo en las anteriores elecciones parlamentarias en 2022. Va a estar entonces mucho más cerca de ganar la segunda vuelta en muchas circunscripciones. Segundo, porque de manera inesperada para el gobierno, la izquierda se unió y está presentando un frente común, con un programa común y con candidatos comunes en todas las circunscripciones. Y de este modo, en muchos casos, la elección se va a resolver entre la extrema derecha y la izquierda. Y es por eso que el gobierno de Macron se encamina hacia una derrota muy dura. Parece realmente difícil de evitar. La cosa es quién va a ganar. Y eso es todavía difícil de decir. Pero la extrema derecha tiene chances de conseguir una mayoría en la Cámara, sola o con alguna alianza. Y hay varias razones. Una importante es que se está debilitando el acuerdo más o menos explícito de que en una segunda vuelta todos los que no son de extrema derecha votan contra la extrema derecha. Y curiosamente, uno de los factores que está debilitando esta unión de segundas vueltas contra la extrema derecha es la campaña de Macron. Porque la alianza oficialista eligió como enemigo central a la izquierda, aún más que a la extrema derecha. La razón es que quieren llegar segundos. Quieren desplazar a la izquierda del segundo lugar, que es algo crucial, como vimos, para la estrategia de Macron. Y entonces le hacen una campaña sucia. La acusan de comunitarismo, es decir, de identificarse con las minorías musulmanes de Francia. Y ya que estamos también, los acusan de antisemitismo, porque el nuevo Frente Popular no está al lado de Israel en la masacre de Gaza. Y también defiende la creación de un Estado palestino. Los acusan de no defender el laicismo y la república. Dicen que un gobierno de izquierda sería igual de malo que uno de extrema derecha. Y que, con igual fuerza, hay que oponerse a lo que define como los dos extremos. Macron llegó a hablar de riesgo de guerra civil. Y frente a tales riesgos, claro, el centro, él, el que no son los extremos, sería la respuesta. Ahora, el problema de esta campaña es que debilita las ganas que van a tener los votantes de izquierda de acudir a una segunda vuelta para votar por el oficialismo contra la extrema derecha. Y también va a llevar a muchos votantes oficialistas a no votar por la izquierda en contra de la extrema derecha. ¿Para qué? Se dirán, si son igual de malos. La campaña de Macron recuerda, en ese sentido, el llamado a votar en blanco de la dirigencia radical el pasado mes de noviembre, cuando decían ni masa ni mi ley. Y es entonces muy posible que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, cuando secundaba a la operación nazi, la extrema derecha gobierne a Francia. ¿Qué puede llegar a ser en el gobierno el presidente de Agrupación Nacional, el joven Jordan Bardellat? Podemos guiarnos por su programa, pero también podemos observar cómo ha votado Agrupación Nacional en la Asamblea Francesa y en el Parlamento Europeo. Ver lo que hacen, no sólo lo que dicen. En el discurso y en el programa, Agrupación Nacional dice defender los intereses populares. Y claro, muchos de sus votos provienen de las clases populares. Proponen entonces bajar la edad jubilatoria desde 65 años a las que lo llevó a Macron y volver a 62 años como era antes. Proponen también bajar el IVA sobre la energía, la nafta y en casos de alta inflación también sobre productos de primera necesidad. Dice también el programa que eliminará el impuesto sobre los ingresos de los menores de 30 años. Esto en realidad beneficia más bien a las clases altas ya que son muy pocos los jóvenes de clases populares que tienen ingresos que superen el mínimo no imponible. Ahora, Agrupación Nacional no propone nuevos impuestos para reemplazar los que elimina. Al revés, proponga disminuir las contribuciones patronales, eliminar el impuesto sobre los bienes inmuebles, reducir los impuestos sobre la herencia. Veamos lo que han votado sus diputados. Si nos fijamos en eso, vemos que sus políticas no tienen nada de popular porque se opusieron al aumento del salario mínimo en Francia, se opusieron a la instauración de un salario mínimo europeo, votaron en contra de la indexación de los salarios con la inflación, también en contra de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, votaron en contra del freno al alza de los alquileres. Claro, ellos están a favor de los propietarios de inmuebles, quieren menos impuestos para ellos, menos obligaciones de renovación energética, no quieren regular las locaciones para turistas como Airbnb, se oponen a una ley por la que cada comuna debe proveer vivienda de alquiler a precios populares para los sectores bajos. Respecto de los sindicatos, buscan dividir a los empleados, quitando el derecho a voto a los trabajadores precarios o a los que no hablarían bien francés, a los extranjeros, vamos, quieren limitar la ayuda médica del Estado y retirar beneficios sociales a los extranjeros y a los padres de menores delincuentes. Contra los inmigrantes, plantean eliminar el jus solis, es decir, el principio por el cual el que nace en Francia es francés. Quieren restablecer el delito de residencia irregular para los extranjeros y facilitar las expulsiones. Quieren también excluir de puestos estratégicos a quienes tengan doble nacionalidad. En la política internacional se oponen a la creación de un Estado palestino y en la guerra de Ucrania apoyan a Ucrania pero plantean que no hay que entregarles misiles de alto alcance porque eso podría llevar a un escalamiento del conflicto. también proponen la creación de una doble frontera europea y francesa lo que dicho sea de paso es difícil de combinar con las normas europeas actuales y también quieren frenar acuerdos de libre comercio. En su política económica dicen que quieren reindustrializar a Francia en base a menores impuestos y también sacrificando la reglamentación ambiental. Por ejemplo quieren eliminar la prohibición que se decidió en Europa de vender automóviles con motores de combustión interna a partir de 2035. Todos tendrían que ser eléctricos. También quieren suprimir los parques eólicos y favorecen la concentración de la propiedad agrícola. Vemos entonces en el programa y también en la acción de agrupación nacional vemos muchos rasgos comunes a las extremas derechas. Un discurso en favor de las clases populares pero una práctica que los perjudica. Beneficios en cambio significativos para los propietarios, para los más ricos, para los empresarios, en especial los grandes. Menores contribuciones patronales, reducción de impuestos progresivos, medidas antisindicales, xenofobia, vemos desmantelamiento de políticas de género y de políticas que protegen el medio ambiente y en la política internacional apoyo a Israel y freno a la apertura comercial. Muchos de estos temas los vemos en la Argentina de mi ley con una excepción relevante. En nuestro país la extrema derecha no muestra ningún atisbo de nacionalismo o de querer proteger a la industria nacional en especial a las pymes. La peculiaridad de nuestra extrema derecha es que es entreguista. Continuará.